Ok, ok, good morning, good afternoon and good evening. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que me miran. Myelo Transportation Moneda Coins. Quiero enseñarles este billetito. Este billetito tiene un diseño raro. No sé si es parte de la tinta del billete, porque aparenta ser parte de la tinta. Pueden ver eso ahí, más o menos, hacerle un close-up ahí, para que vean, parece que es parte de la tinta del billete. No sé si alguien ha encontrado un billete como este, pero sí lo saqué aparte, aunque no tiene gran cosa, pero lo detallé y lo dejé así. Quiero enseñarles cosas que he encontrado. Miren este billetito, 20 viejos. No tiene gran cosa, no está demasiado de bueno, pero vale la pena mantenerlo. Mantenerlo porque es un billete que ya mismo deja de circular. Y cuando dejen de circular, entonces es que la gente comienza a buscarlo. Entonces, miren este con estrella de 5 que encontré en cambio del banco, 018444499 estrella. Un billetito muy bien cuidado, muy bien cuidado. Pueden verlo por aquí, miren la parte de atrás. Y eso es lo que tengo para ustedes hoy con este otro billetito de estrella de 20. Pueden verlo. 08375176 estrella. Acuérdense que los billetes de estrella son billetes suplentes. Son billetes que cuando estaban printeando los billetes, algo salió mal, se dañaron unos cuantos, los destrozan y hacen un suplente con estrella para mantener ese billete que iban a grabar en el mercado. Y ustedes pueden ver aquí la parte de arriba de este billete. Es más ancha que la parte de abajo. Eso es un pequeño error. No sé hasta cuánto podría hacer este billete con estrella. No lo he chequeado. Así que le enseño otro más de 100 de los que ya están dejando de circular por ahí. Y pueden ver lo que, o sea, toda la semana consigo unos cuantos de ellos. Este, y tengo unos cuantos en casa. También pueden chequear la parte de arriba. El borde de arriba está más ancho que el borde de abajo. O sea, estos son errores que sucedieron al cortarlo o al hacerlo. Señores, yo estoy un poco fuera de hacer video porque estoy trabajando y me quita mucho tiempo. Pero mientras pueda, tengo en casa trabajando en desglosar unas monedas que tengo y voy a poner unas cuantas monedas en subasta en mi página de eBay MapRus1. A lo mejor empiece esta tarde cuando llegue a casa a detallar lo que voy a poner para entonces ya esta semana en adelante empezarlo a tener. Si tengan buenas tardes Maelo Transportation Moneda Conche que en estos billetitos dejen su opinión y si te gusta el video suscríbete. Yo sé que no he estado haciendo buenos videos ahora pero ya pronto empezaré haciendo mejores videos para que ustedes los puedan mirar. Gracias y buenas tardes. Buenos días, buenas noches.